Desde hace días, incluso semanas, ha habido presión sobre el Gobierno Autonómico de Madrid para que adoptara medidas que pudieran frenar la propagación del virus. Pero no lo ha hecho hasta hoy. Se reducen los aforos en la mayoría de los espacios. Las reuniones, tanto públicas como privadas, no podrán superar las 10 personas. Además, el Gobierno Autonómico se compromete a hacer más test y a contratar más rastreadores. Lucía Fernández, estas medidas entran en vigor este próximo lunes. Sí, se revisarán cada 15 días. Las medidas fundamentalmente tienen que ver con la limitación de personas en reuniones porque ahí está habiendo muchos brotes y de aforo. Por ejemplo, en bodas y velatorios se restringe al 60%. En las bodas no se podrá consumir en barra y tampoco está permitido el baile. También hay cambios en la hostelería. Ahora la distancia de metro y medio tendrá que ser entre las sillas y no entre las mesas como antes. Se toma esta decisión ante el aumento de contagios y porque, dice la Comunidad de Madrid, esta es una época de mucho movimiento.